Durante el pasado fin de semana, cinco personas perdieron la vida por diversas causas en el Estado de Mérida. Cifras obtenidas por una investigación. De acuerdo a una investigación hecha, se conoció que el pasado fin de semana se registraron tres muertos en el Estado de Mérida en diferentes casos. Entre ellos, un hombre murió tras verse involucrado en un hecho vial ocurrido en la carretera La Variante. Un sujeto abodado, Carlos Calvo, cayó abatido tras enfrentarse a tiros con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Mérida y una tercera fallecida, una comerciante que fue asesinada en el interior de su casa en Pueblo Llano. El pasado sábado en la madrugada, Gilberto Márquez Lobo, de 47 años de edad, falleció tras verse involucrado en una colisión entre una camioneta y un vehículo quienes impactaron de frente. Un vehículo tipo sedán en la carretera La Variante, específicamente en la entrada a los Pueblos del Sur, en el municipio Sucre del Estado de Mérida. Carlos Enrique Pérez González, de 25 años de edad, conocido con el remoque de Carlos Calvo, cayó abatido tras enfrentarse a tiros con un funcionario del 6 EPC Mérida en la avenida Los Próceres de Mérida, específicamente metros abajo de la entrada al sector Santa Anita. Asimismo, en horas de la madrugada del pasado domingo, la comerciante Ana de Jesús Paredes Santiago, de 53 años de edad, fue asesinada a balazos en el interior de su casa, ubicada en la aldea del cedro del sector Motus, en el municipio Pueblo Llano del Estado de Mérida. Para Noticias B, Adela Lozada. Noticias B, Adela Lozada.